Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. La Contraloría General de la República instaló una auditoría a los más de 200 billones de pesos de recursos de la salud utilizados entre los años 2020 y 2022. Este fue el balance del organismo de control. Es una auditoría que, a diferencia de las anteriores, no cobija a sujetos de control por separado, sino que, en conjunto, audita a todas las EPS, a la ADRES y a la Superintendencia Nacional de Salud. Es bien sabido que, en cifras oficiales, hay más de 23 billones de pesos que están en estos momentos comprometidos dentro del sistema y no se sabe dónde está este dinero. Es la primera vez que el ente de control realiza una auditoría de este tipo a los recursos del sistema de salud. Nos hemos establecido este enorme reto de poder, desde el control fiscal, dar claridad sobre estas cifras, sobre a dónde van a parar los dineros de la salud y garantizar a los ciudadanos que el dinero que los contribuyentes están invirtiendo en su salud se refleje en mejores servicios, se mejore en prestación médica, en mejora de la oportunidad de acceso a los servicios de salud. En la instalación de la auditoría se contó con varios representantes de la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES y varios representantes legales de las diferentes EPS. Desde la capital colombiana les informó Nicolás Amaya.